¿Soportamos algún tipo de restricción más? No. Me parece que va a ser difícil. Acá todo es una cuestión nuestra, no es que tenga que venir a dar una orden al gobierno. Me vuelvo loca, porque esto yo salgo a caminar todos los días y si me prueben a caminar me muero. Para el comerciante va a ser difícil, muy difícil. Estamos todos muy cansados del encierro y de estar a la expectativa de las decisiones políticas. Yo los veo que van a hacer controles, a ver si se respetan las normativas, a los restaurantes, a las confiterías, al casino. Que tienen sus protocolos, que están trabajando. ¿Por qué? Porque van a recaudar. Porque nadie va al río todas las noches, que hay 200, todos los santos días, 200 o 300 pibes, todos juntos, sin ningún protocolo. No van. Se piensa que haciéndole los lomitos de burro de aquí al río van a ir menos. Yo soy una comerciante que recién arranco. Imaginate si me hacen cerrar el local. Me funden apenas arranqué. Si vos tenés algún tipo de inconveniente, yo tengo algún inconveniente y sé que te voy a perjudicar y no me cuido, lamentablemente el error es mío o es tuyo. Creo que al principio se tuvo la intención de salvar la mayor cantidad de vidas. Pero ahora ya, digamos, escapa a esas intenciones y son las decisiones políticas las que predominan. Y cosas que no me gustan. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de tomar la mejor decisión para salvar a la mayor cantidad de gente. Y bueno, acá a mi casa no viene nadie. Tengo como nietos, bisnietos y todo, pero no recibo a nadie. Yo corté con todos los amigos la junta. Hablamos por teléfono, todo bien. La familia es a veces un poco más difícil. Yo tengo acá mi local y yo me cuido y cuido a los clientes también. Guardando el distanciamiento, higienizando todo. Así que así hemos pasado el año pasado y este año también. La gente se ha comportado. Acá en el local entran día uno, nosotros tenemos alcohol en gel, la puerta está ventilada. Y acá en todos los locales es igual. Restricciones me parece que no. Igual que decían que por ejemplo horario corrido, dos de la tarde. La gente a las dos de la tarde no anda, no camina. Bueno, se imagina, yo estoy sola, soy viuda. Pero escucho música, hago cosas en mi casa, estoy con mis perros y salgo a caminar sí o sí. Y eso me hace re bien. Hay mucha gente que no se cuida, nada. En la misma cansa. Usted va ahí a la picar. Los días sábado y domingo terminan el partido y están los 10, 12 que están jugando con una cerveza en mano. Y después suben fotos. No hay control. Andá vos un viernes, un sábado y en Barrio Nuevo hay una fiesta en una casa por cuadra. Con 50, 70, 80 pibes adentro. Y no van. Hay vecinos que denuncian y no van. ¿Tienen miedo de ir? Trajeron a la gendarmería, le pusieron a pedir documento en el centro y no los mandaron a los barrios a poner orden. Lo que te digo de Barrio Nuevo pasa en Altabarda, en las 250, en las 500, en el FIC, en todos lados. Esperemos que esto pase y que tomemos conciencia el lavado de manos, el alcohol, llegar a su casa, limpiarse, higienizarse y es de cada uno. Ni autoridades, ni controlarnos, ni nada por el estilo. Yo considero que es una cuestión de actitud personal. Creo que habrá que tener, que cada uno asuma la responsabilidad de usar barbijos, distancia y creo que esa sería la mejor forma, ¿no? ¡Gracias!